Y este libro, Dialogo con la fotografía, recoge una serie de entrevistas personales y presenciales hechas por los dos fotógrafos ingleses autores que son Hill y Cooper, con los grandes maestros de la fotografía que hacia la década de los años 70 los encuentran vivos. Entonces es un libro que tiene entrevistas con Brassai, con Cartier-Bresson, con Man Ray y tiene dos particularidades. Primero mantienen todo el mismo esquema para todas las entrevistas. Y después comienzan con una frase cada una de las entrevistas que dicen ¿Cómo comenzó usted a interesarse por la fotografía? Así que es un libro delicioso, es un libro que está editado por la editorial Gilly de España y bueno les recomiendo que lo lean porque es una manera de, bueno como dice el título, hacer un diálogo, fotografía, protagonistas vivos.